¿Cuál es el mismo partido? Bueno, yo creo que es un nuevo tiempo en el que todos debemos involucrarnos, la verdad es que a veces esperamos nosotros solamente las demandas de otras gentes, pero en este caso créame que yo lo veo no como un reclamo, lo veo como la posibilidad de poder llegar a acuerdos en base a lo que realmente se tiene y en base a lo que nosotros podemos definir. Porque veo ahora sí a mi estructura, a la estructura del partido, los veo sacar la casta y sacar la cabeza y estar demandando y exigiendo y reclamando que es lo que se tiene que hacer cuando se sabe hacer política. A muchas de ustedes las conozco y me conocen y saben perfectamente bien que no estoy mintiendo. ¡Gracias!